El dato del día, el retroceso que ha tenido el sistema de salud. La Constitución establece la obligación del Estado para otorgar servicios de salud pública a los mexicanos desprotegidos, pero por más cambios en los modelos implementados en las últimas décadas, sigue sin llegar el óptimo, pues existe información que demuestra el retroceso que ha tenido nuestro sistema de salud durante los últimos seis años. Por ejemplo, las consultas generales han caído 21% entre 2018 y 2024, se han perdido cerca de 43 millones de este tipo de consultas. Las consultas de especialidad, esas que tratan enfermedades más riesgosas para la salud, han disminuido en 22% y hoy se otorgan 10 millones menos que en 2018. Las intervenciones quirúrgicas también han venido a la baja, al disminuir 6% de 2018 a 2024. Hoy solo se surten completamente el 69% de las recetas, una variación de 11% respecto a 2018. La cobertura del esquema básico completo de vacunación en niños y niñas con un año de edad pasó del 89% en 2018 al 74.3% para 2024. Es decir, prácticamente se etlipicaron los infantes que no cuentan con vacunas básicas para evitar poliomielitis, tuberculosis o sarampión. ¿Crees que México cuenta con uno de los sistemas de salud más eficaces del mundo como lo dijo el gobierno anterior? Soy Cintia López, yo influyo.